Bienvenidos a IDGTV y Computer World University. Hoy tengo el enorme placer de estar con José Miguel Rosel, el socio director de S2Grupo. José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, hombre, es un placer. Vamos a hablar un poco de ciberseguridad. Cuéntanos primero quién es S2Grupo, qué es lo que hacéis. Bueno, S2Grupo es una compañía española, de origen español, que llevamos trabajando en temas de seguridad desde hace ya 11 años, cuando realmente el trabajar en seguridad era casi ir un poco por delante del mercado. En aquel momento no se hablaba tanto de seguridad en la televisión como se habla ahora. S2 es una empresa, es una compañía, como digo, de capital nacional. Somos ahora unos 160, 160 personas que estamos dedicados fundamentalmente y casi diría yo con exclusividad a todo lo que tiene que ver con los temas de ciberseguridad. Trabajamos fundamentalmente desarrollando proyectos de auditoría y de consultoría. Desarrollamos capacidades nacionales, capacidades españolas, europeas, para la protección o para la vigilancia en materia de ciberseguridad. Y además tenemos un centro de servicios, un SOC, un centro de operaciones de seguridad, que trabaja en 24x7 para proteger las infraestructuras o el patrimonio, por decirlo de alguna forma, de nuestros clientes. Y en esas tres líneas de negocio desarrollamos nuestra actividad con clientes que normalmente son clientes de tamaño medio y grande, pero en el centro de servicios desde un tiempo ya está aparte, tenemos también clientes que son pymes, pymes a las que le están robando el dinero, suplantando identidad, robándoles secretos. Es decir, todo este mercado, todo este, digamos, mundo de la ciberseguridad, en los últimos años se ha desarrollado una barbaridad. Yo creo que no hay más que mirar un poco a la prensa o a la televisión para ver lo que está pasando con todo esto. Desde luego entretenidos estáis, ¿no? Vamos, por decirlo de alguna forma, sí, aunque a veces son temas un poco estresantes, porque afecta, antaño hablábamos, incluso cuando empezamos nosotros a trabajar hablábamos mucho de seguridad en la información, con lo cual de forma implícita estabas diciendo que lo que estaba en jaque o lo que estaba en peligro era nuestra información. Hoy en día ya no hablamos de seguridad en la información, hablamos de ciberseguridad en general, e incluso nos vamos a terrenos cuando hablamos de ciberseguridad industrial que toca infraestructuras críticas, infraestructuras, sistemas de control industrial que están conectados a Internet y por el mero hecho de estar conectados a Internet son un foco, son un blanco de posibles ciberataques. Y aquí ya no hablamos de información, aquí ya hablamos de personas, hablamos de infraestructuras físicas que pueden ser, pueden tener un impacto alto en su funcionamiento, incluso hablamos de vidas humanas. Por supuesto, empecemos con una definición, ¿cómo definirías ciberseguridad? Bueno, ciberseguridad, en este momento yo hablaría de todos aquellos intentos de ataque al patrimonio tecnológico de una empresa o de una organización, ya sea pública o privada, que utilizan como vector de ataque el ciberespacio. Y aquí podríamos hablar de muchísimas cosas. Estamos hablando también mucho últimamente, y vosotros lo recogéis de forma continua, de Internet de las cosas. Internet de las cosas, Internet de todo, ¿no? Todo se conecta a Internet. Conectamos a Internet los coches, los marcapasos, los sistemas de control industrial. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos ya no sólo de la seguridad de los sistemas de información corporativa de una gran compañía, que también, sino de la seguridad de las personas. Una persona que sea objetivo, digamos, un blanco de un ciberataque, por el mero hecho de llevar un marcapasos, y que pueda ser incluso objeto de un ataque en ese sentido. Y cuando dices ciber, no necesariamente es solamente Internet, ¿no? No está solamente ahí. No, efectivamente, de hecho hemos asistido... No sé yo, si tú buscas las conexiones, a veces las cosas van mucho más conectadas de lo que tú te crees. De lo que te imaginas, ¿no? Sí, porque al final el marcapasos a lo mejor no va conectado, pero el marcapasos tiene una función que te permite acceder a determinado tipo de parámetros desde tu móvil, y el móvil sí que está conectado. Con lo cual, al final, con dos o tres pasos, puedes llegar a tener conectado, no todo, porque evidentemente no está todo, pero estamos en vías de que lo esté, pero sí casi todo. Con lo cual, si analizamos, por ejemplo, en infraestructuras críticas, cuando hablamos de infraestructuras críticas, los técnicos, la gente que las gestiona, muchas veces cree de verdad que las cosas no están conectadas a Internet, y le das unas cuantas vueltas y ves caminos de lo más variopintos para llegar a poner en jaque determinado tipo de infraestructuras. Pero sí que es cierto que no solo hablamos de vectores de ataque en conexiones a Internet, sino en redes IP en general. Pueden ser incluso redes aisladas. Hemos asistido a patrones de ataque que han utilizado el sonido para asaltarse protecciones físicas de conexión, o incluso llaves USB, como en algunas APTs famosas, amenazas persistentes avanzadas, que han utilizado un troyano metido en una llave USB en redes que han estado totalmente aisladas, en este caso de una central nuclear iraní, que estaba aislada de Internet, pero sí que tenía una red de Internet IP. Vale, muy bien. ¿Qué hace un profesional de la ciberseguridad? ¿Cómo es un día a día? Sufrir mucho, porque aquí el problema que tenemos es que, vamos a ver, la diferencia entre las empresas que trabajamos en el lado del bien y las organizaciones que trabajan en el lado del mal, yo creo que hay una diferencia fundamental, y es que en el lado del mal, cuando tú tienes un objetivo, tienes todo el tiempo del mundo para conseguir alcanzar el objetivo. Nosotros dedicamos mucho tiempo, pero a veces no tenemos recursos ni humanos ni económicos suficientes como para poder defendernos. Yo diría que son situaciones a veces estresantes. Incluso nuestra gente, los equipos que nosotros tenemos de campo, hablan del trabajo en la trinchera. Es un trabajo muy duro, un trabajo en el que están peleando. Yo, en términos generales, utilizaría el término de ciberguerra, porque es que es verdad. Estamos peleando en trincheras contra enemigos invisibles que están en el ciberespacio, que nos atacan de todas partes con idiomas variopintos y que muchas veces no sabemos ni qué es lo que quieren. Entonces, el trabajo de nuestro equipo, yo diría que es entretenido, pero a la vez es estresante. Desde luego es un reto. Técnicamente o tecnológicamente es un reto indudable. ¿Sabes qué? Con todo esto que me estás contando, estoy pensando en Hollywood. Estoy viendo películas, series, cosas como estas. ¿Es como eso? ¿Se le parece a la televisión? Más. Más. Más que eso. Es decir, vamos a ver, cuanto más sabes, más te das cuenta del grado de vulnerabilidad que tenemos como sociedad. Nuestra sociedad, en esa sociedad digital que estamos construyendo, somos muy vulnerables, muchísimo, mucho más de lo que nos creemos. Es cierto que las películas de Hollywood son películas y a veces la dramatización de los hechos parecen increíbles, pero yo diría que hay cosas que no se cuentan en las películas de Hollywood, que son más dramáticas que las propias dramatizaciones de determinados hechos en Hollywood. Es decir, la realidad supera la ficción en este caso. Y yo creo que estamos asistiendo, sobre todo en los 3, 4 últimos años, a cosas que ponen los pelos de punta cualquiera. Cuando hablo de infraestructuras críticas, de verdad que es para tomárselo muy en serio. Para pensarlo o para mejor no saberlo, quizás. Cuéntame, por ejemplo, tres tipos de roles que tienes en los profesionales de la ciberseguridad. Porque algo que quisiera es ver si lo podemos aterrizar. Imaginarme qué está haciendo una persona, una segunda, una tercera. Muy interesante. Es un campo muy reciente y muy nuevo, con lo cual los roles están evolucionando de forma continua. Te voy a hablar de dos o tres. Por ejemplo, hay un rol que para nosotros es fundamental, que es el analista de seguridad. Es gente de alto nivel técnico, no gestor. Alto nivel técnico, mucha preparación técnica, que lo que intenta es identificar aquellas amenazas, por ejemplo, amenazas persistentes avanzadas, y las intentan identificar no porque tenga herramientas para identificarlas, como puede ser un antivirus, un sistema de detección de intrusos, no. Los intentan identificar porque detecta situaciones anómalas. Es decir, las amenazas, digamos, más modernas y más sofisticadas, ya saben lo que estamos esperando. Con lo cual intentan exfiltrar información, que es uno de sus principales objetivos, por vías extrañas. Con lo cual, un analista de inteligencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Analizar la normalidad de una compañía, de una organización, y detectar aquellas cosas que son anómalas. Por ejemplo, un tráfico, digamos, masivo de extracción de información a través de un protocolo, como puede ser el HTTP, hombre, no es normal. No es un tráfico normal. Con lo cual, habrá que mirarlo. Ese tipo de perfil es un analista de inteligencia que tiene, digamos, muchísima importancia en la detección de situaciones anómalas, sobre todo las más complicadas. Otro podría ser el perfil de consultor. Es una persona quizá con algo más de experiencia, muy orientada a proteger el negocio, a proteger el patrimonio de nuestros clientes, que es capaz de dirigir una auditoría en su más amplio aspecto, o espectro, pero es capaz a la vez de entender el negocio del cliente y saber qué es lo que le interesa proteger. Un consultor de seguridad es una persona senior, con mucho conocimiento de seguridad y capaz de implantar un sistema de gestión de seguridad de la información, o un sistema de gestión de seguridad en términos generales. Ese sería un segundo perfil. Otro perfil quizá un poco más bajo, por hablar también de perfiles junior, son personas que nosotros tenemos en nuestros equipos del SOC, de nuestro centro de operaciones de seguridad, que lo que están es analizando de forma continua intentos de intrusión en las redes de nuestros clientes. Tienen mucha información ya parametrizada o procedimentada, y lo que hacen es, sobre la base de esa documentación, analizan intentos de intrusión para declarar un incidente o desechar el evento de seguridad. Vale. Estaba esperando que también me contaras alguno de respuesta, por ejemplo, en el momento en que estamos teniendo un ataque, o uno de tus clientes tiene un ataque, asumo que hay perfiles también y profesionales para responder, o se desconecta ya. No, no. De hecho, nosotros utilizamos el concepto del equipo de intervención rápida, un grupo de intervención rápida, que es un grupo con varios perfiles. Nosotros prestamos servicio en el mundo de los sistemas de información corporativa y en el mundo de la ciberseguridad industrial. Con lo cual tenemos un equipo de intervención rápida nominado, que son perfiles de lo más alto que tenemos, que cubren tanto aspectos de sistemas de información corporativa como aspectos de sistemas de control industrial. Y que lo que hacemos en ese caso es un equipo, como tú muy bien has dicho, de respuesta, que lo que nos permite es desplazar ese equipo ante la declaración de un incidente a cualquier lugar con las capacidades para responder a un incidente. Sí que es cierto que ante un incidente, uno lo primero que puede llegar a pensar es desconecto y ya está, pero tú imagínate si optásemos por esta, o sea, por esa respuesta. Apagamos el internet. No, o en una central eléctrica, en una central nuclear incluso. Hay veces que no se puede. Lo que sí que es verdad es que tenemos que tener un equipo perfectamente preparado y nominado de forma que sea capaz de desplazarse en muy poco tiempo ante un incidente de seguridad a la infraestructura de nuestros clientes. ¿Cómo se forma una persona para estos roles? ¡Ay, qué buena pregunta! Pues en este momento es una pregunta, además, yo diría que muy complicada, porque realmente... A mí no me suena que haya carreras específicas en la universidad. Esto ha ido muy deprisa. El problema es que las universidades que cubren su papel, digamos que no son tan rápidas como el mercado en este caso. Los programas formativos de las universidades requieren su tiempo y sí que es cierto que no hay ni carreras específicas de ciberseguridad y yo te diría más, ni asignaturas específicas de ciberseguridad en carreras tecnológicas como puede ser una ingeniería informática o una ingeniería de telecomunicaciones. A nosotros nos faltan muchos perfiles de este tipo. Optamos al final por entrar personas en la base, es decir, como becarios o como prácticas, tener un pool de técnicos y formarles. Y nos cuesta mucho. Una persona, por ejemplo, para entrar en un equipo de pentesting, una persona que tenga que tener un cierto nivel de pentesting en nuestro equipo, pues puede pasar un año y medio o dos años hasta que lo formemos perfectamente. Si hablamos del mundo del pentesting en infraestructuras industriales, no te quiero ni contar. Es mucho más complicado porque una ingeniería informática no tiene normalmente una formación, digamos, industrial, en lo que es una escada o un sistema de control industrial. Con lo cual nos cuesta mucho tiempo. Y desgraciadamente salimos al mercado de la educación y no encontramos sitios donde coger gente medianamente formada. Bueno, esperemos que este tipo de charlas, además, que lo ven bastante en las universidades, ayude a motivar. Y para terminar, hablemos del mercado laboral en particular, porque has mencionado algunas cosas. Has dicho que está en crecimiento el tema de la seguridad. Has dicho que sales a buscar perfiles y cuesta encontrarlos. Pero también has dicho que hay mucho sufrimiento. Entonces, al final del día, ¿hay personas en el mercado, por ejemplo, necesitas más perfiles de las ofertas que hay? ¿Cómo está el mercado? A ver, es verdad que hay mucho sufrimiento, pero digamos que es un sufrimiento interesante. Vamos a ver. Del que gusta, ¿no? Del que gusta. Son trabajos que son muy exigentes en cuanto a capacidades técnicas de las personas y son trabajos que a veces sí que es verdad que por la situación, tú imagínate, alguno de los incidentes que hemos tenido no hace mucho, han sido incidentes donde entra un virus de estos que lo que hace es encriptar un ordenador, el secuestro de un ordenador, ¿vale? Y ha dejado paradas varias plantas industriales de producción en España. Claro, nuestro analista de seguridad en este caso se encuentra con un incidente de seguridad donde está afectando directamente a las líneas de producción y cada minuto que pasa es dinero que pierde la compañía. Con lo cual hay situaciones que son estresantes, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando consigues resolverlo, el efecto que produce sobre nuestro equipo es un efecto de satisfacción porque estás haciendo... Claro, efectivamente. Entonces, vamos a ver. El mercado crece. El mercado crece y crece mucho. Y de hecho, los informes, todos, Garner, Forrester, todos los grandes informes, todos los grandes analistas, vosotros también, estáis diciendo que todo esto está creciendo y está creciendo muchísimo. Así es. Es tendencia, de hecho. Es tendencia, efectivamente. En la lista de las 10 temáticas de tendencia, ciberseguridad está la segunda. Efectivamente. Si además coges aspectos especiales como puede ser el de las APT, amenazas persistentes avanzadas, los informes que hay, muy específicos, hablan de crecimientos del 22-23% sostenido en Europa, 35% por ejemplo en Latinoamérica. Crecimientos para un mercado, hombre, inicialmente pequeño, porque salimos de un... Es un mercado nuevo, por decirlo de alguna forma, pero uno con unos crecimientos brutales. 9%, 12%, depende en qué segmento. Con lo cual recomendarías que estudie en ciberseguridad, ¿no? Claro que sí. Que no se lo piense. Claro que sí. Y que se vengan con nosotros, que somos una magnífica empresa de esto. Hay otro tipo de adrenalina también, ¿no? Como esto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por venir a visitarnos aquí en tu casa. Muy bien. Muchas gracias. Hasta ahora.